Hola, 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 notitubers ¿Cómo anda Cracksham? Bienvenidos a un nuevo video amigos La fábrica de hackers y la última creación Atención amigos, en la parte izquierda les estoy mostrando el clip de uno de los seguidores de notitubers Que al parecer comprobó de manera correcta que el hacker de la invisibilidad en las salas personalizadas Esto es real y no se puede notar ni tampoco sabemos de qué manera hacen para ingresar a las salas Increíble amigos, solo iniciando y observen ya la partida se había acabado Telekill para todos y fuera de esto no lo puedes expectar porque si no te iba a mandar al lobby Esto ya es una de las cosas más pero más vergonzosas que ha azotado a Free Fire desde su creación Aún así la ola de hacker continúa Todavía no entendemos por qué muchas personas han comunicado que los hackers desaparecieron Al parecer simplemente se habían tomado un descansito de unos días Pero nuevamente está esto por desbordarse ya que están sufriendo muchos pero muchos jugadores La parte de la invisibilidad y sobre todo amigos el hacker que no te deja expectar Es una de las cosas que está atacando ahora mismo el juego Como puedes ver acá en la parte izquierda velocidad máxima se cura corriendo Elimina a los jugadores de la sala, vuelven los bots La partida cuenta como si tú hubieses botado tu cuenta del juego Inclusive podría recibir hasta un baneo de AFK La verdad no lo podemos creer NaughtyTuber deja abajo los comentarios Ya te has encontrado un hacker de estos ¿Qué es lo que está pasando con Free Fire actualmente? Ya que sin duda alguna no queremos que los hackers se adueñen del juego por completo amigos Es hora de tomar las cosas muy pero muy en serio Y sobre todo con mucho respeto hay que unirnos para que los hackers se acaben Además de esto Garena ahora ha optado Porque cuando tú juegues con un hacker de manera intencional O lo hagas por más de una o dos partidas Vas a perder todos tus puntos de clasificatoria Es decir amigos si buscaste hacker para subir a heroico Se te cayó el negocio carnalito Se te cayó el negocio No hay forma porque cada vez que subas Luego vas a volver a bajar Así es crack No hay negocio para subir a heroico Pagándole a los hackers Es hora de volver a lo lindo A lo bello Cuando las clasificatorias eran reñidas Cuando nos enfrentábamos Cuando la Free Fire League parecía clasificatoria Esto es lo que está por venir Además de esto te cuento que ahora mismo estoy en directo Haciendo muchos pero muchos sorteos de MP40 y Scar Titan Para todos los seguidores de Naughty Tubers Que disfrutan de el canal y del buen contenido de noticias Ustedes saben que hacemos stream en la plataforma de Twitch Hoy vamos a estar con muchos pero muchos premios Incubadora, MP40, muchos diamantitos Así que si quieres disfrutar de la mejor información También ganar unos premios Te espero abajo en la descripción Y por supuesto crack Deja tu like a este video Y suscríbete al canal Y nos vemos en Twitch